a este de Martín Moreno, que se atrevió en un programa de televisión de estas cadenas de la derecha a llamar a un acto verdaderamente salvaje, verdaderamente salvaje, a quemar vivos a quienes apoyaran la Cuarta Transformación. Este discurso verdaderamente rayaba en la furia más animal, más sin razón, que hayamos escuchado en la derecha mexicana. Vamos a escuchar. Ignoran. Yo por eso propongo, y aquí concluyo, Pedro, que si se pudiera regresar a la época de la Inquisición, yo colgaba a cada uno de los, no colgaba, quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el zócalo capitalino, Pedro, te lo juro. Y además, otra cosa, quien vote por Morena el año que entra, será también un traidor a la patria, porque si no se duelen tampoco los votantes por lo que está sucediendo en este país y votan por ellos, habrán perdido el derecho a quejarse y serán iguales que ellos, que cada uno de los morenistas, Pedro. Se puede apelar, como hizo este sujeto, este escribidor de nivelos editoriales, que se está utilizando el recurso de la retórica de la lengua, que en realidad no pretende quemar vivos a quienes simpatizan con las ideas progresistas, con las ideas de izquierda, pero en realidad este mensaje de retórico no tiene nada, porque si usted logra analizar los gestos del sujeto, la forma en la que escupe las palabras y esta especie de actitud de desprecio total que muestra al hablar, uno se da perfectamente cuenta de que no se está ante un acto de retórica, de que no se está ante un ejercicio del sentido figurado de la lengua, sino ante la evidencia real de lo que piensa este sujeto. Este recorrido por algunos de los actos más viles que hemos atestiguado en los últimos años en la derecha mexicana sirve para tratar de explicar de manera un poco más profunda lo que ocurrió este fin de semana en el Zócalo de la Ciudad de México. Una marcha convocada por la derecha para defender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para gritar en el Zócalo lleno, atiborrado de gente, que la Corte no se toca, como no se toca el INE, como no se toca el INAI, como no se tocan los intereses de la derecha, como no se tocan los fideicomisos con los que se enriquecían, como no se tocan los contratos con los que saquearon a México, como no se tocan las licitaciones que ganaron a modo, como no se tocan las expropiaciones que realizaron, como no se tocan las privatizaciones que les llevaron a quedarse con prácticamente todas las riquezas, como no se toca nada de lo que hicieron durante 40 años y que nos llevó a convertir a México en un país destruido por completo, en todos los ámbitos. La derecha convoca a esta marcha para seguir exigiendo que no se mueva nada de lo que hicieron cuando estaban en el poder y que el país siga siendo de ellos, de ellas, porque les pertenece. Esto fue lo que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la puerta del máximo tribunal jurídico de este país el día domingo. La derecha convoca a la izquierda, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Desde hace por lo menos tres meses, en las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay una protesta ciudadana, un plantón ciudadano en el que se señala públicamente que la Suprema Corte de Justicia está secuestrada por un grupo de ministros al servicio del viejo régimen. Ciudadanos y ciudadanas, principalmente personas de la tercera edad, que se instalaron allí, en frente de la puerta principal de la corte, en la calle de Pino Suárez, casi esquina con la Plaza de la Constitución, en el corazón de la capital del país, y que desde entonces han estado allí, en tres pequeñas carpas, tres pequeñas tiendas de campaña y una mesa, justo en frente de donde otro grupo de ciudadanos, en otra protesta pública, sembró algunas cruces para recordar a los niños fallecidos en la guardería ABC, en el sexenio de Felipe Calderón, quienes no han encontrado tampoco la justicia que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación les ha negado. Estas dos manifestaciones públicas, como muchas otras a lo largo y ancho de la ciudad y del país, cohabitan en el día a día con el resto de cosas que ocurren en las calles. Pero ayer, ayer domingo, los manifestantes de la derecha convocados para defender a la corte, que no superaron realmente ni las 3.000 personas. En una marcha verdaderamente desangelada, ni modo, así fue, ni modo, hay que decirlo, no son capaces de aglutinar contingentes significativos. Al llegar a las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comenzaron a agredir a las personas de la tercera edad que se encontraban en su plantón. Las circunstancias en las que ocurrió este hecho fueron verdaderamente grotescas. Hombres y mujeres de la tercera edad siendo agredidos por una turba derechista iracunda que intentaba silenciarlos simplemente por estar ahí, que intentaba atacarlos, lincharlos, solo por estar en el lugar equivocado desde la perspectiva derechista y en el momento equivocado. La agresión fue directa desde algunos manifestantes en contra de las personas de la tercera edad.